Para operar una plataforma eléctrica articulada Jenny de tablero de canastilla en el tablero de piso donde tenemos la llave la giramos hacia la izquierda y sacamos el stop que es donde viene la canastilla Primeramente para poder operarla tenemos que traer arnés de seguridad Quitamos el paro de emergencia Segundo, en el piso de la canastilla tenemos un pedal que es para energizar el tablero Si no se presiona el pedal no hace ninguna función ningún switch Presionamos el pedal De lado izquierdo, el primer switch que tenemos es para girar el rotor El siguiente switch que tenemos a la derecha es para levantar la primera sección El siguiente switch es para elevar la segunda sección Ahí mismo nos cercioramos que la alarma de movimiento de canastilla de primera sección, segunda sección Si funcionan El siguiente switch que tenemos a la derecha es para sacar el boom El switch que tenemos en la parte superior es para inclinar la canastilla hacia abajo o hacia arriba El siguiente switch que tenemos a la izquierda es para girar la canastilla hacia izquierda o a derecha Del lado izquierdo tenemos un switch, un botón que es para el flaxon Del lado derecho tenemos una palanca que es para la tracción Arriba de esa palanca hay dos, hay un switch que es izquierda o derecha que es para las llantas de tracción Los presionamos izquierda o derecha Los presionamos izquierda o derecha De la derecha hacia adelante Avanzamos Ahí mismo nos cercioramos que la alarma de avance también funciona ¡Gracias! Para dejar de operarla Ponemos el paro de emergencia Y posteriormente Se pone la llave De tablero de piso Se pone en medio Y se presiona el paro de emergencia También para dejar de funcionar Se pone en medio Y se presiona el paro de emergencia